¡Más vale seguir entrenando porque estás viendo la Maratón de los Looney Tunes! Sé que parece demasiado bueno para ser realidad, pero no lo es. ¡Estás viendo la Maratón de los Looney Tunes! ¡Estás viendo la Maratón de los Looney Tunes en Cartoon Network! ¡Eso, amigos! ¡Una Maratón de los Looney Tunes! ¡Esto es suficiente para mantenerme despierto por 36 horas! ¡Espera, espera, 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 espera... ¿Has estado, amigos? ¡Ey! Hay alguien que nos ha estado viendo por mucho tiempo y necesita bañarse. La Maratón de los Looney Tunes regresará en un momento. ¡No necesito café! ¡Tengo cartús para mantenerme despierto! ¡Estamos de vuelta! ¿Estas cartúnes están corriendo una Maratón de 36 horas y tú ahí sentado? ¡Eso sí que es fácil! ¡Pronto regresamos! ¿Dónde está Arjen, sir? ¡Oigan, muchachos! ¡Aquí hay algo que los mantendrá despiertos! ¡La Maratón de los Looney Tunes está de vuelta! ¡No te vayas, que enseguida te mostraremos cómo va la carrera! ¡Nos hemos enterado que descalificaron a... Todavía nos queda mucho, así que no te vayas. ¡La Maratón de los Looney Tunes regresará en un momento!